¿Juegas ahora en PC y te quieres cambiar el nombre o simplemente pagaste en PS4, en PS5, en Xbox, en lo que tengas por cambiarte el nombre pero no sabes que nombre ponerte y estas como que con la indecisión y todo? Pues en este video te dejo 100 nombres tryhards que la verdad si que se ven bastante tryhards, unos nombres son muy muy cortos de 3 letras, de 4 letras, Nixie, ya los estamos viendo algunos en pantalla cracks No me voy a enrollar para nada ya van a estar apareciendo y también en descripción voy a estar dejando algunos créditos de los nombres de donde saque básicamente los nombres muchos o sea son 100 nombres tryhards cracks O sea imagínense muchos de ustedes van a poder usar alguno o de este partir para ustedes crear el suyo porque de verdad o sea son nombres que están bastante bien bastante pues tryhards se ven bastante bien en inglés Por ejemplo yo hay uno que traje por mucho tiempo que se llamaba Forgot My Name y me puse un loguito de un látigo la verdad es que ese nombre me gustaba bastante ¿Por qué? porque en español su significado es olvida mi nombre pero o sea en inglés se veía super super fachero y aparte pues con el loguito este que le puedes poner en PC o la carita feliz Pues la verdad es que se ve bastante bien ahorita sí que es verdad que pues la carita feliz ya está super quemada ya casi nadie se pone la carita feliz Pero bueno hay muchos otros nombres donde no le puedes poner carita donde solo le puedes poner como ya lo digo a lo mejor un logo alguna cosa pues así cracks Y la verdad es que está bastante bastante bien yo no voy a decir nada más espero realmente que alguno de estos nombres pues se los pongan díganme cómo les quedó el nombre Mándenme foto por instagram cómo se lo pusieron si se lo pusieron tal cual si le pusieron no sé a lo mejor it's o le agregaron una x o cualquier cosa que le hayan agregado a su nombre Mándenme foto de cómo quedó sus nombres ahí estamos viendo que sale corset pero en vez de ponerle como la u le pone la x y la verdad es que se ve super super bien La mayoría de estos nombres como ya lo digo tenían que ser en inglés cracks para que básicamente pues se vean de esta forma no la verdad es que pues si rifan si se ven bastante bien No sé si a ustedes les ha tocado ver que pues hay personas hay pro players que pues se ponen nombres super cortitos y pues se ve super bien no o sea Por ejemplo y bueno a mí me tocó en una partida solo voy a decir esto y ya lo demás del vídeo los demás nombres los voy a dejar pues con música hasta que acaben de pasar todos los nombres Pero bueno a mí me tocó en una partida un bro que se llamaba Melo y este Melo para quien no sepa qué significa la palabra Melo bueno básicamente en Colombia esto lo sé Porque tengo pues algunos amigos de Colombia con los cuales juego y bueno básicamente Melo es como meloso como pues que algo nice o sea eso es lo que me han dicho no como algo nice Entonces bueno había un jugador que se llamaba Melo con una pues con una letra china al final y era super bueno y o sea el nombre la verdad es que se veía bastante bien Pero bueno hay muchísimas otras cosas como lo que yo les digo de forgot my name cosillas así super super chiquitas que pues la verdad hacen ver pues nuestro nombre bastante tryhard Espero haberlos ayudado espero que de aquí pues elijan su nombre si juegan de pc o sea si son de pc básicamente si ese nombre no los convence del todo Bueno pónganselo ahorita que no saben qué ponerse y bueno dentro de tres dentro de dos semanas perdón se van a poder poner cualquier otro nombre no Pues si son de xbox y de todo esto si vean completo el vídeo para qué para que más que nada de aquí pues decidan cracks Y ahora si no digo nada más los dejo voy a dejar el vídeo con música nos vamos a estar viendo hasta un siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!